En verdad le agradezco mucho el apoyo que recibió ayer, porque desde ayer que llegué a un servidor aquí para el fin de la noche, me ha acompañado todo el tiempo la subsecretaria, la ministra Yuridia, para darle seguimiento a las investigaciones contra la profesión de la Secretaría del Estado de México y la Fiscalía del Estado de México. Bueno, hoy en la mañana se realizaron algunos cateos y en verdad le agradezco mucho al gobierno del Estado de México por el gran apoyo que recibimos, prácticamente catearon todos los municipios circunvecinos y bueno, se logró muy temprano la organización del menor que ya se encuentra salvo y salvo en este lugar. Claro. ¿Se encuentra bien? Obviamente corroboramos esta información. ¿Cómo fueron nuestros trabajos coordinados y qué sigue el fiscal? Buenas tardes. Lo que sigue es, ya tengo un orden de presión, tenemos todo preparado y está todo listo para colocar a las personas controladas, las que sucedieron a la menor. Hay una alerta AMBER, está la colaboración con Interpol, está una alerta roja y una alerta amarilla. Y vamos a seguir las investigaciones hasta donde tope. Vamos a localizar estas personas y van a estar detenidos. Claro. ¿Ahorita el procedimiento es, se sigue aquí en el Estado de México o se nos llevan a Hidalgo? En otros estados. Y otra vez agradezco al Estado de México por todas las colaboraciones que pudieron tenerles con nosotros. Una coordinación excelente. Otra vez muchas gracias al Estado. Claro. ¿Ya el menor está con su mamá o no? Es correcto. Acaba de estar con su mamá. Claro. ¿Y de aquí qué? Formalmente, oficialmente, ¿cómo se entrega o cómo es este procedimiento? Si diéramos los procedimientos que marca la ley, van a ser las pruebas de genética. El terminal de la prueba de genética ya pasará con su madre y el Estado de México. Ok. ¿Hoy mismo se van al Estado de México? Híjole, no podría decir que exactamente porque son temas genéticos y el tema genético tiene un tiempo. Las horas no sé cuántas serán los tiempos y tendrían ser. Claro, todavía no hay personas detenidas. Es raro, no es corroborando. En el primer sentido, las investigaciones continúan. Quiero comentarles que la información que teníamos es que era una mujer de ciertas características, algún nombre que teníamos por ahí, el área de inteligencia que usó información aquí con el área de Estado de México. Pues bueno, vivos con la presupuesta pareja que es de esta persona. Y pues se trata también de una persona que trabaja en el ayuntamiento aquí del municipio, que es la policía municipal. Este, que es como siempre, siempre los que se portan mal, siempre se portan mal, ¿no? Está con licencia médica y bueno, hacemos el acuerdo también del comisario aquí del municipio, que todo momento nos acompañó también. Y todo momento nos llevó a los supuestos domicilios donde podía estar. Y por ejemplo, trabajamos toda la noche, no hemos dormido aquí con la subsecretaria. Y ya están los hipólogos. Ya están los hipólogos. Por parte de la mesa de Gina Gómez, nos pidió desplegar un estado de fuerza importante en los municipios de Charco, Valle de Charco, justamente para poder localizar a este menor. Y pues gracias a la coordinación que tuvimos con el gobierno del Estado de Hidalgo y los acuerdos que hemos tenido recientemente en las mesas interestatales de seguridad, nos permitieron ese pronto resultado. Yo realmente agradecerle a todos los compañeros de la Policía Estatal del Estado de México porque fueron los que permitieron en colaboración también con el municipio llevar a cabo estas vigencias que nos llevaran de manera rápida y expedita la localización del gobierno. Quisiera también darle las gracias a la Fiscalía del Estado de México por todas las colaboraciones que tuvieron con nosotros también. No quiero hablar con esto. ¿Algo que quieran agregar? No, nuevamente agradecer únicamente a algunos estados de México por esta colaboración. Yo sí reconozco que el primer momento que le dé al secretario de la Ciudad Ciudadana del Estado de México fue la respuesta muy rápida. ¿Cómo se hicieron? Muchas gracias.